Familia Itcafepade, nuevamente Academia de Hostelería, satisfecha de graduar a nuestros programas diplomados profesionales en gastronomía, deseándole a nuestros jóvenes éxito en esta nueva fase que van a iniciar, luego de culminar dos años de esfuerzo, de formación, donde pudieron aprender y adquirir competencias en este arte de la cocina y de la pastelería. Agradecer la confianza de los padres para que podamos formar a sus hijos en nuestra institución y lanzar a la sociedad salvadoreña profesionales, competentes, responsables y honestos. Nuestra bendición es para ellos y todo lo mejor en este nuevo reto. ¡Gracias!